Alta Tensidad, tu conexión a la tecnología. La Feria Tecnológica CES de Las Vegas es una cita obligada para conocer las tendencias que guiarán a la industria de electrónica de consumo en los próximos años. Pero más allá de lo innovador y chévere que uno pueda encontrar entre los más de 4 mil expositores que hubo este año, también te puedes tropezar con numerosos productos tecnológicos de dudosa proyección comercial y algunos extravagantes que hasta rozan lo absurdo. A continuación, algunos ejemplos. La máscara de voz para smartphones, Build, es un dispositivo que se coloca alrededor de la cabeza tapando la boca y permite al usuario hablar por teléfono sin molestar a la gente que está alrededor. También incluye como ventaja la confidencialidad que confiere este artilugio a nuestras conversaciones telefónicas. Como curiosidad, cuenta con un sistema que moldea el tono de voz. Uñas inteligentes que protegen del sol. UbiSense es el primer sensor sin batería que mide la exposición individual a los rayos ultravioleta. Este delgado wearable de 2 milímetros de grosor y 9 milímetros de diámetro se usa en la uña del pulgar. La información es almacenada en una aplicación móvil disponible tanto para iOS como Android, que traduce y transfiere los datos desde el sensor utilizando tecnología inalámbrica NFC. La app alerta cuando la prolongada exposición al sol puede provocar problemas en la piel. Zapatos que envían alertas. El invento consiste en unos tenis que incorporan una serie de sensores y que permite conocer si el usuario se ha caído al suelo. Dicho así, suena extraño, pero tiene sentido, por ejemplo, para personas mayores que viven solas. Es un proyecto de E-Bone. Las zapatillas deportivas vienen equipadas con un sistema de geolocalización GPS y un chip GSM que permite conocer la ubicación concreta del propietario. Griffin Technology presentó Connected Toaster, una tostadora inteligente que, como su nombre lo indica, viene equipada con una conexión inalámbrica Bluetooth. El aparato permite al usuario programar desde una app cómo va a querer la rebanada de pan cada mañana. Más o menos crujiente. Neutrogena presentó un curioso gadget que se acopla al iPhone y permite conocer el estado de salud de la piel. Bautizado como Skin Scanner, el dispositivo, que parece una lente, consta de 12 luces LED que analizan la epidermis. Los datos se registran en una aplicación móvil. MyBrain mostró su proyecto enfocado a mejorar la relajación de las personas mientras escuchan música. Para ello, diseñó una aplicación llamada MeloMine y unos auriculares especiales que integran unos sensores que miden tu actividad cerebral en tiempo real mientras escuchas música. En base a las mediciones, la app creará listas de reproducción a tu medida para que alcances rápidamente una relajación total.